La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta En su edición número 12, Instrumenta Oaxaca sorprenderá este año con 16 conciertos gratuitos y de gran calidad que tendrán como invitados a músicos y maestros de talla internacional. Este año estarán mostrando su talento 30 músicos y maestros invitados del 11 al 22 de noviembre con el lema Fantasieren, fantasmas del pasado, ecos del futuro. Esto lo dio a conocer el director de Instrumenta Oaxaca, Ignacio Toscano. El programa de la edición número 12 estará dedicado a la memoria del director de orquesta Luis Herrera de la Fuente y el compositor oaxaqueño Narciso Lico Carrillo por su importante contribución al desarrollo de la música en México. A través de la creación, la investigación, la difusión y la formación de talentos. Intérpretes con trayectoria internacional en la música contemporánea llegarán a Oaxaca para compartir su experiencia artística, su forma de crear y recrear sonidos y melodías a través de conciertos y ensayos abiertos al público en general. Durante 12 días, en cinco recintos de la ciudad de Oaxaca, una treintena de destacados músicos de Canadá, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y México brindarán 16 conciertos con obras que pocos se tocan en nuestro país o que se escucharán por primera vez y repertorio de compositores, muchos de ellos jóvenes, con reconocimiento internacional dentro de la música nueva. Se impartirán actividades a cerca de 400 estudiantes y músicos, así como formación de gestión cultural y técnicas de entrenamiento auditivo. De esta manera, Instrumenta Oaxaca 2015 renueva su voluntad de continuar como un programa pedagógico y artístico que aliente la especialización musical, así como la creación y el disfrute de la música contemporánea. Tareas con las que se ha logrado constituir en un importante componente en la vida cultural de Oaxaca, lo cual ha sido posible gracias al apoyo que recibe del Gobierno de Oaxaca, la Fundación Alfredo Harpelú y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Informo para La Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández.